de la ciudad de Cateura. Inicialmente solo acudieron bomberos de la 3ª Compañía de Sacoña, pero se vieron obligados a pedir refuerzos al percatarse de la magnitud del siniestro. Y la principal hipótesis del origen del incendio apunta a que fue algo provocado. Una densa capa de humo tóxico cubrió todas las inmediaciones del lugar, afectando varias familias que viven en la zona. Transcurridas cinco horas de labor, los bomberos continuaron en la mañana de este viernes con los trabajos de enfriamiento. Por segunda vez en poco más de un mes, Cateura vuelva a ser foco de un importante incendio. El anterior se dio a inicios del mes de agosto, ocasión en la que se presume que fue a consecuencia de una colilla de un cigarrillo. Esto prácticamente está controlado, pero el cambio de viento y todo eso vuelve a reiniciarse, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una contención de prevención, ¿verdad? Como ustedes verán allá arriba, el personal trabajando. En este momento, en este horario ya estamos con ese inconveniente, ¿verdad? Que falta de combustible, el personal está agotado y hay que hacer recarga en lugares distantes, ¿verdad? Que son las zonas del Lambareo, Asunción, ¿verdad? El personal que atacó en la primera hora nos informaron que hasta ellos llegaron y que nosotros estábamos nadie, ese personal todavía en este momento, ¿verdad? Delincuentes ingresaron al centro vivo del barrio Shaipé de Encarnación y se llevaron el motor de la heladera. Además, se alzaron con otros objetos de valor. Los encargados del centro vivo del barrio Shaipé de Encarnación se percataron que fueron víctimas de los delincuentes cuando llegaron al sitio y vieron que la puerta de la parte posterior fue forzada y los vidrios de dos ventanas fueron violentadas. Los mismos observaron que la heladera fue desacomodada, por lo que se inspeccionaron el electrodoméstico y se percataron que el motor fue hurtado y que el responsable del hecho trajo todas las herramientas para llevárselo. Además, se alzaron con un calentador de agua y el horno fue trasladado hasta el lugar donde se realizan los cursos, por lo que se presume que también estaba en la lista de elementos que pretendían llevar, pero por falta de tiempo no lograron alzarse. Hurtado grabado en el interior de un centro de enseñanza denominado centro integral, ubicado en ese barrio, consistente de un motor de una heladera, también objetos varios. Se constituyó en el lugar encontrando ya la puerta, la puerta y la ventana violentada y posterior ingresó en el lugar en donde se percató la desaparición de los objetos ya mencionados. Tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la localidad de Capitán Miranda, fue detenido un hombre sospechoso de haber incendiado un taller. El mismo quedó a disposición del Ministerio Público. En prosecución a un siniestro total de un taller mecánico ocurrido el pasado lunes 24 de agosto, se realizó un allanamiento en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Federico Chávez, localidad de Capitán Miranda, Itapúa. En el procedimiento fue detenido Roque Abel Paiva, de 32 años de edad, en el marco de una investigación por supuesta producción de riesgos comunes en Capitán Miranda. Así también participaron de las comisarías 11 y 60 respectivamente. Paiva fue trasladado hasta la sede de la comisaría 59 de Encarnación y quedó a disposición del Ministerio Público y el Juzgado Penal de Garantías. El allanamiento estuvo a cargo de la gente de investigaciones, así también comisaría jurisdiccional de esa comisaría. Hicieron allanamiento en base, como le dije a usted, en base al seguimiento que se habían hecho al hecho ocurrido antes de en vano. Entonces hicieron allanamiento y tuvieron la detención del citado personal. Presuntos delincuentes ingresaron a un local de ventas de balanceados en la ciudad de Paraguari. Los hombres actuaron con suma brutalidad para someter al trabajador y alzarse con 20 millones de guaraníes. El comercio ubicado en la Ruta 1 en el kilómetro 55 en la ciudad de Yaguarón fue visitado en la siesta de este jueves por dos presuntos asaltantes que con suma violencia redujeron al propietario del local y a sus clientes. De acuerdo al reporte policial, los hombres golpearon con el arma al hombre y le exigieron la suma total que tenía en su poder, que serían unos 20 millones de guaraníes que el hombre retiró del banco en horas de la mañana. Los supuestos malvivientes se dieron a la fuga hacia la ciudad de Itagua, indicaron los agentes. Se espera analizar cámaras de seguridad para identificar a los responsables del hecho punible. Llegaron dos presuntos motos asaltantes y redujeron a la víctima que estaba en esa ocasión solo. Recién acababa de llegar del banco a cambiar un cheque. Dinero en efectivo y es lo que llevaron. Y aproximadamente esa cantidad, casi 20 millones. Un operativo antinarcótico desmanteló este viernes un laboratorio de cocaína situado en la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná. En el procedimiento fueron detenidos dos supuestos miembros. Dos allanamientos en simultáneo derivaron en la detención de Carlos Darío Chávez, de 42 años, y a Belencina Ovelar, de 45, quienes serían los responsables de un laboratorio de procesamiento de cocaína en el Alto Paraná. Los procedimientos se llevaron a cabo en la ciudad de Presidente Franco, en una vivienda situada en el kilómetro 10 Mondalí y otro en una granja a la altura del kilómetro 8, específicamente en el asentamiento 8 de diciembre del barrio San Sebastián. En este último lugar fue donde cayeron los dos hombres con una importante carga de la sustancia y otras evidencias. Conforme con datos de los intervinientes, Chávez sería el cabecilla de la organización y ovelar el presunto mixturador. La investigación apunta a que el esquema estaría involucradas un total de ocho personas, quienes enviaban la droga al Brasil. Del sitio se incautaron cerca de siete kilos de cocaína y un poco más de dos kilos de cafeína, que se utiliza para aumentar el volumen de la droga, según la Secretaría Antidrogas. El fiscal Manuel Rojas Rodríguez comentó a Noticias Paraguay que hubo un seguimiento táctico de al menos dos meses y que esta cantidad de droga corresponde a recibos de un cargamento que no fue vendido en su totalidad. Se tenía esa información de que desde esta vivienda estaba saliendo cocaína refinada y que en esta vivienda había existido todo un sistema de lavado de cocaína, es decir, un laboratorio casero. ¡Gracias!